¿Será posible completar plantas versus zombies con inflación? El costo de todas las plantas se triplicará Es que solo miren estos soles, Dios mío Tranquilo juego, no soy MrBeast También es importante que sepan que no es posible avanzar si también triplicamos los costos del girasol y la zeta solar En el día toca esperar que caigan 4 soles para colocar un solo girasol Y en la noche iniciamos solamente con 50 Entonces estas dos plantas serán las únicas que solo aumentarán 25 soles en su valor Y ahora si, sin más demora, empecemos Iniciamos el reto y tenemos que reunir 300 soles para un solo lanzaguisante Será duro pero vamos con toda Una eternidad más tarde Aquí tenemos un problema Hasta que no coloquemos el primer lanzaguisante no caerán soles del cielo Y como empezamos con 150, pues... Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Así que tocó activar los hacks Y aquí no ha pasado nada Después de 10 horas de recolectar soles por fin pude colocar el segundo Y fue más que suficiente El girasol y lo que más voy a necesitar en este reto Siguiente nivel ya con 3 líneas Como colocar los girasoles al inicio es tan... pero tan lento Me toca rezar para que los zombies no coincidan por donde los coloco Y así regalar 2 de las 3 podadoras Y así colocando girasoles hasta más no poder fue bastante sencillo al final El nivel 1-3 fue un poco más de lo mismo Regalando 2 podadoras Aunque el cono... No, pelotudo, no te comas mis girasoles Pude hacer una fila de lanzaguisantes y terminar el nivel con una explosión que costó 450 soles Lujos que solo los ricos podemos tener El siguiente nivel ya con todas las filas y con la misma estrategia... Para poder hacer frente con todas las líneas me tocó regalar 4 podadoras Es que solo piensen que para hacer una sola columna de lanzaguisantes me gasto 1800 soles Lo bueno es que ellos más una que otra nuez pudimos pasar el nivel Sigue nivel especial donde no afecta el reto así que sigamos El topo y aunque cueste 75 soles es una planta a evitar para el reto Nivel 1-6 Y gracias a la mina de pasar a regalar 4 podadoras solo necesitaba regalar una Cuando aparecía el zombie saltarín tocaba gastar 75 soles solo para pararle la corrida Aunque como teníamos bastantes lo hacíamos sin problema La hielaguisantes con un costo de 525 ¿Ustedes saben quién carajos va a gastar tanto en una planta? Pues yo El siguiente nivel un poco más de lo mismo deteniendo los saltarines con lo que hubiera Y gracias a que son dos banderas pude recolectar buenos soles y colocar la hielaguisantes Nivel 1-8 y 1-9 Como siempre regalando la podadora al inicio y guardando los topos para los cubos Porque ya me dirán cuándo van a morir a punta de lanzaguisantes La repetidora Con ese costo jamás la voy a utilizar Sigue nivel especial sin usar soles ¡Oh! Y aquí nos dan la Z de 0 Que los que saben de matemáticas si triplicamos 0 igual da 0 Así que no sube el costo de los soles ¿Qué pasó? ¿No es así? Bueno, bueno Para hacer el reto interesante decidí dar un valor de 10 soles a la Z Que triplicado quedaría con un costo de 30 soles Sigamos a la noche Y estaba preocupado No caían soles del cielo y con esta inflación sería brutal Nivel 2-1 Como que algo no me cuadra No alcanza los soles para un girasol Y si coloco la Z solo me alcanza para una Así que nuevamente toca activar los hacks Y en la noche vamos a empezar con 75 soles Ahora sí, vamos con el nivel Increíblemente me tocó regalar solo una podadora Ya que es solo con 2 girasoles Y gracias a que esta Z está rotísima Pude defender todas las líneas Y por fin nos dan la Z solar Y la que va a reemplazar al girasol Siguiente nivel y ya con las Z solares Igual toca regalar la primera podadora Pero ya con 3 en el campo Pude armarme con Z desesporadoras Aunque acá decidí regalar otra podadora Para seguir colocando hongos solares Y ya en este punto que abundan los soles Solo era estar pendiente de las filas sin podadoras Easy win de nuevo 225 la humoseta Pero la necesitamos Sobre todo para el zombie con puerta Nivel 2-3 Regalando 2 podadoras al inicio Y este men llegó muy rápido Ni de joda lograba reunir los 225 soles Así que tocó colocar el topo Y regalar la Z Cuando apareció el segundo En la borda final Ya había buen billete Y se lo pude plantar en la cara Y otra planta carísima Siguiente nivel Todo pintado sencillo Hasta que apareció el saltarín Y justo había colocado una solar Por suerte 2 Z dieron soles Y lo logré El nivel avanzó fácil Parando los saltarines Topos para las puertas E intentando colocar humoseta Nivel especial Donde nuevamente No afecta el reto O si afecta Normalmente con cada zombie Que diera soles Podía quitar una lápida Acá me tenían que dar 3 veces soles Para poder hacerlo Y aunque en todo el nivel Quité apenas 3 lápidas Fue fácil Nada que el mazo God No pudiera resolver Igno Z de 225 soles Y se nos viene El zombie deportista El primer deportista Aparece muy pronto Como que pronto Ya llevas la mitad del nivel Pues para mi Media bandera es muy pronto Miren apenas lo que tengo Y menos mal apareció Por la línea Donde no había nada Así que regalé la podadora Y en la unidad final Cuando apareció el segundo Logré a las justas Recolectar los soles Para colocar la inoceta Y así no regalar más podadora Esa no cuenta joder Zeta miédica de 75 soles Es un costo más razonable Así que creo que la utilizaré Nivel 2-7 La zeta miédica Fue una excelente decisión Dando apoyo desde atrás Junto a las zetas Podrían contra todo Lo que se viniera Inclusive el zombie Con puertas Ya estaba bastante afectado Y tal vez Ni era necesario el topo Y lo mejor Es que como son tan baratas Bueno Baratas entre comillas Reuní soles Y por fin pude quitar lápidas Ah Y el único deportista Que apareció Su ignoceta se llevó Nivel 2-8 Aparece el Michael Y en ese punto estaba confiado Nada que el poder de las zetas No pudieran enfrentar Pero no fue así El zombie bailarín Llegó muy rápido No tenía nada de plantas Y justo aparece Por donde no hay podadoras Y no es fácil de matar Ya que el de adelante Lo cubre Y no tenía muchos soles Para colocar más zetas No parce Las dos líneas impudadoras Carga hostias No jodera y no iba Y aunque al final murió Ya no podía hacer nada Con los zombies invocados Así que mis panas Les cuento que llegó La primera pérdida Lo volvemos a intentar Cuando vino el primer Michael Murió fácil con las zetas Y en la borda final Pude ahorrar para una homoceta Y que este boludo Dejara de molestar Aunque para ser sinceros Me asustó la tercera línea Sin podadora Tres zombies con conos Uno regular Y un zombie bailarín Fue gracias a que tenía muchos soles Y pude colocar una congeladora Más una nuez Que logré ganarlo Petazeta Mucho poder Pero muy caro Increíblemente El nivel 2-9 No estuvo tan difícil Eso sí Al inicio me tocó regalar Cuatro podadoras Pero pudo armar Mi buena base de zetas solares Con las homocetas Y para cuando aparecía El zombie bailarín O el de puerta Morían muy rápido Nivel 2-10 Uno especial Donde no afecta el reto El nenufar Con un costo De 75 soles En el agua Voy a plantar Solo lo necesario Ya que sale muy costoso Nivel 3-1 Y la verdad Fue más complicado De lo que esperaba En verdad No plantar en dos líneas Hace mucha diferencia Terminé regalando Tres podadoras Y logré ganar Pero muy a las justas La pera Una insta kill Con un valor Bastante viable En comparación Con las demás El siguiente nivel También fue muy justo Me tocó pararme duro Con solo una fila De lanzaguisantes E insta kills Y para la oleada final Me concentré En defender las filas Impobadoras Y con la peta cereza Pude terminar Una planta De 975 soles Joder Cuando carajos Voy a poder colocar La tripitidora Los dos niveles siguientes Fueron también Bastante reñidos Solo que ahora Colocando nueces En la piscina Para los zombies buzos Y ya teniendo Las mejores insta kill Para la piscina Con un costo De 75 soles La verdad Ayudó muchísimo Lo pudimos acabar Sin muchos problemas Por fin compramos Los limpiapiscinas Y otro nivel especial Así que sigamos Nivel 3.6 Bastante fácil Solo debía de estar atento Y siempre tener Los suficientes soles Para poder acabar Con el son victor Ya que el jalapeño Es bastante caro Mejor lo haré Con la pera Pincho hierba Por ese precio No la veo rentable Así que no la usaré Los niveles Los niveles 3.7 Y 3.8 Los pasaremos Ya que no hubieron Complicaciones Bastantes banderas Donde podemos armar Una buena base De plantas Y cuando no mostraron El zombie delfín Con una sola Nenufar O zampalga Fue más que suficiente Nivel 3.9 Y no quería terminar La piscina Sin usar la tripitidora Así que el reto De este nivel Es utilizarla Primero coloqué Una base de lanzaguisantes Para la defensa De todas las filas Y ahora sí Ahorrarse dijo Y bastante rápido Con casi mil soles Pude colocar La primera tripitidora Seguí ahorrando Y coloqué la segunda Ya en ese punto Sabía que el nivel Estaba ganadísimo Hasta pude colocar Otras dos tripitidoras 3.10 Y nivel especial Sigamos La marceta Igual que la seta Desesporada También tiene un costo De 30 soles Nivel 4.1 Y se vino la niebla Igual que en el mundo 2 Regalamos dos podadoras Para colocar Todas las setas solares Que podamos Y fue bastante fácil Las setas en tierra Y las marcetas En el agua Resolvieron Y cuando se me pasó Un zombie La zampalga llegó Nivel 4.2 Más de lo mismo Por un momento Subo muy justo Pero gracias a una nuez Se pasó fácil El cactus 375 soles No la pienso usar Ni hoy Ni nunca Y se viene el globo Sabía que no tendría problemas En ese nivel Porque solo vendrían Uno o dos globos Y las podadoras resolverían Oh rayos Y justo vino por la fila Donde regalé la podadora Al inicio Otra pérdida Repito Ahora si Regalé las dos podadoras De abajo Un globo vino por arriba Y el segundo por la piscina Así que subo fácil El trebolador Con un costo de 300 soles Dios mío Pero como en el nivel 4.4 Abundan los globos Si lo tendré que utilizar Jugué siempre intentando Tener muchos soles Para usar el trebolador Y menos mal Solo miren por donde venía este globo Y así acabamos el nivel Nivel especial De rompejarrones Sigamos Nivel 4.6 Y vemos al minero Me preocupaba mucho este tío Porque iba a salir al inicio De mis plantas A comerse mis setas solares Que acá son Preciosa En el nivel 4.6 Vinieron dos Uno lo mató la podadora Y el otro murió con la seta Aunque el perro Se me comió tres hongos solares En el siguiente nivel Solo vino uno En la horda final Y lo pude acabar con un jalapeño Así que no perdí plantas Nivel 4.8 El poco también me daba miedo Porque solo iba a morir Con insta kill Bastantes costosas Tuve la suerte Que el primero vino Cuando había regalado una podadora Y con el segundo La pera resolvió Nivel 4.9 Sabía que sería un nivel difícil Por la cantidad de zombies Que aparecen Me logré hacer una buena base Con bastantes soles Zetas Y marcetas Me dio por utilizar el trebolador Y justo veo a este wey En una línea sin podadora Y no tengo insta kill Dios Vamos zetas Ustedes pueden No zetas Dios En el último segundo Joder Vamos que se puede Vamos No Pero si ya la había plantado Que triste Lo repetí Y esta vez no hubo emoción Soles suficientes Para el trebolador Casi no vinieron pocos Y ni siquiera tuve que gastar en insta kill Ya que si tenemos 5 zetas Estas podrán con él Ganamos Nivel 4.10 Otro especial Así que sigamos Y desbloqueamos la coltapulta De 300 soles Ya que cuesta lo mismo Que las aguisantes El tejado será fácil Que equivocado estaba Antes de continuar Si llegaste hasta aquí Te gusta mi contenido Recuerda suscribirte Y darle like al video Me ayuda un montón Ahora si Sigamos Nivel 5.1 En el tejado El spam de zombies Es muchísimo mayor A los demás mundos Así que esto Sumado a que todo cuesta el triple Hizo de este mundo Un infierno Solo vean esos dos zombies Y yo Sin soles Pude colocar la mina en extremis Ojalá sea suficiente No Otra Pérdida Lo repetimos Y ahora todo fue mejor Aunque ya venía la horda final Y miren mi base Las ista kill Tendrán que carriar Menos mal Tenía muchos soles Y al final Pude ganar La maceta Con un costo De 75 soles Esto va a estar Muy complicado Nuevamente Ya viene una horda Y miren mis plantas A pesar de estar lleno De girasoles Decidí regalar la podadora Para salvar la cuarta línea Hostias Pero que pasó aquí En que momento Joder Todo bien caro Y estos colgados Llevándose las plantas Increíblemente En la oleada final Gracias a las podadoras Lo logramos pasar Y nos dan la lanzamaíz Cuesta lo mismo Que la coltapulta Pero esta tiene la habilidad De lanzar mantequilla Así que todo será más fácil ¿Verdad? Pobre cosita fea Siguiente nivel Y aparece el zombie Con escalera Como los demás niveles Sufriendo mucho Y muchas veces a las justas Pero gracias a los girasoles Que teníamos Y que la mantequilla Nos daba más tiempo Logramos avanzar Ya con toda una columna De lanzamaíz Sabía que lo podía lograr Y así fue Solo en la oleada final Se me llevaron otra podadora Nivel 5-4 Y fue acá Donde todo se fue A la burger Son tres banderas De infierno Donde el span de zombies Aumenta dificultando Mucho armar la base De plantas Y aquí solo iniciamos Con tres columnas De macetas Recordando que cada una Cuesta 75 soles Fue una locura Lo intenté Y fue pérdida Tras pérdida Solo miren mis plantas Y apenas viene La primera oleada Ya en ese punto Sabía que había perdido Reiniciamos Después de dos horas De juego Comencé a intentar Nuevas cosas Como comprar el rastrillo Para que me ayude Con el primer zombie También hacía el truco De salir y volver a entrar Para jugar con el span De los zombies Pero el resultado Siempre era el mismo Y nunca fui capaz De llegar por lo menos A la segunda bandera En ese punto Sabía que no lo lograría Con el costo actual De las plantas Así que en vez De dejar el reto hasta acá Voy a restaurar el costo De una planta A su valor original Y tal vez te preguntes ¿Qué planta será Bolton? ¿Acaso será la lanza maíz? ¿O será el girasol? Pues no Les cuento que escogí la maceta Devolverla a su costo inicial De 25 Y aunque no lo crean Esto lo cambió todo Es que solo piensen Que las macetas Incrementaban en 75 soles A cada planta Que quisiéramos utilizar Esto sin contar De cuando se las comían Y tocaba colocarlas de nuevo Así que con esta mejora Todo cambió Regalábamos podadoras Ya que sin problema Volvíamos a armar la base Más rápido colocábamos Los girasoles Y los lanzamaíz Y este nivel Lo pude pasar a la primera Eso sí Perdiendo 3 podadoras Pero se pasó Sigue en nivel especial Así que continuemos Ya con la nueva estrategia En los siguientes niveles 5-6 Y 5-7 No tuvimos muchos problemas Aparece el zombie catapulta Pero aparte Que solo le tiraba Los girasoles La mantequilla Lo realentizaba Así que lo mucho Me quitaba solo una planta Y ni con la maceta podía Niveles 5-8 Y 5-9 Venía el zombie stain Así que tendría que guardar Muchos soles Para el insta kill ¡Hostias! Menos mal tenía el jalapeño Y pude acabar con ambos De resto No hubo mayor inconveniente Nos dan la melón pulta Pero con ese costo Ni la voy a mirar Y como saben El último nivel Es especial Así que no tuvimos problemas Para acabar con el son boss Y así terminar la aventura Entonces la pregunta ¿Es posible Completar la aventura Con inflación Y que todo cueste El triple de soles? Ni de chiste Esto es posible Ya que como vieron Durante todo el video Tuvimos que estar Constantemente Modificando el juego Para poder avanzar Como solo subir 25 soles A los girasoles Y a las setas solares Subir los soles Al inicio de la noche O sin ir tan lejos Solo en el primer nivel Es imposible Plantar un laza guisante De 300 Pero a pesar de todo esto Si fue un reto Con su nivel de dificultad Y sobre todo Muy divertido de hacer Por si se animan A intentarlo Antes de terminar Hace unos días En esta publicación Les pedí Que intentaran adivinar De que se trataba El reto Según esta imagen Si si lo se Estaba muy difícil Y aunque nadie Le acertó exactamente Al reto Hubieron 3 personas Que se acercaron Muchísimo Así que un saludo A Gunzone Pro A Federico Y a Cristian Un abrazo gigante Mis panas Ya sin más Te agradezco Por quedarte hasta el final Se despide Bolton Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil